Este domingo 25 se va a realizar la Paz Skate Contest, acá en la pista de skate Plaza de La Paz, calle 22 y 144A. El evento estará comenzando a las 12 horas. Asisten el mismo día, las inscripciones se abren a las 11 de la mañana. Tenemos categoría principiante, categoría femenina y categoría open. Ya hicimos otros torneos en la pista, en el cual este queremos que pueda tener mayor difusión, ya que van a venir chicos de distintos distritos de la provincia. Con la posibilidad de tener una pista pública, lo que ayuda es que el skate hoy en día esté más a la mano de cualquier persona, darle la posibilidad de venir y tener un plano, un rampín, un cajón para patinar. La escuelita de skate nació, estábamos así con los chicos y veíamos que había muchos nenes nuevos que venían a patinar y por ahí no sabían cómo utilizar la pista, los obstáculos o terminaban chocándose con los chicos que ya la usan. Entonces decidimos hacer la escuelita, empezamos a invitar a los papás que traían a los nenes acá a la pista y las estamos haciendo los martes y los jueves de 20 a 22 horas. Las clases son gratuitas y no importa tener un conocimiento previo, ya que tenemos a los chicos divididos en distintos grupos según el conocimiento que ya tengan. Bueno, todos los que quieran poder venir a participar del torneo pueden acercarse ya a las 11 horas, en donde vamos a dar libre a la inscripción. También van a tocar un par de bandas, va a haber sorteos entre todos los puestos, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Así que si pueden venir y tienen la posibilidad, los invitamos, quedan invitados.